Se da la partida de la quinta del programa hace un extraño y parte con el jinete desestribado Megatron. Toma la punta Huracán Lolo. Segundo se ubica Prince Jr. en el tercer puesto por dentro Royal Wonder. En el grupo Silvana, Bicala, Aitana, Pacto de Amigos, Primera Dama. Han recorrido los primeros 300 metros en la punta marcha Huracán Lolo. En el segundo lugar Prince Jr. en el tercer puesto cerca la baranda Royal Wonder. Luego pasando por fuera Aitana, a su costado lo hace Silvana. Muy cerca marcha Bicala, Pacto de Amigos. A continuación viene ubicándose Sal y Pimienta. Más atrás dejaron a Masterclass. Van ingresando al poste de los últimos 900. Huracán Lolo es el que marcha en la punta. Segundo Prince Jr. tercero Royal Wonder. En el cuarto lugar pasando por el lado de afuera se aprecia a Jibarito. Van ingresando así a la última curva. Huracán Lolo en la punta. Aitana, segunda, tercero Royal Wonder. En el cuarto lugar Primera Dama. Luego lo hace Jibarito. Más atrás Bicala. En plena curva. Huracán Lolo un pescuezo de ventaja. Segunda Aitana y tercero Royal Wonder. En el cuarto lugar ha quedado Primera Dama. En la recta final apareció Aitana con ligera ventaja. Royal Wonder va pasando al segundo lugar. Huracán Lolo tercero. En el cuarto lugar Bicala. En el quinto puesto Salipimienta. Y por la balanda Primera Dama. Últimos 250. Por el lado de afuera Royal Wonder. Por dentro Primera Dama han comenzado a pelear la punta. Faltando 120. Primera Dama quedó en la punta. Segundo Royal Wonder. Primera Dama adelante. Segundo Royal Wonder. Llegan a la meta. El tercer puesto en línea Salipimienta. Con Aitana encima remata Bicala. Luego cultuis, pacto de amigos, sublacán Lolo. A continuación finaliza Belexa. Gana la quinta carrera del programa número 3. Primera Dama. Con José Ávila.